Pone la nota de don Javier Albo, dale. El referéndum que hemos tenido hace muy poco, aquí en este país. Aquí al matemático Álvaro le faltaron unos puntitos para que tuviera razón. Casi, casi, casi se ganó, pero se perdió. Y hay que reconocer lo que lo perdimos. Y en parte yo creo que, aunque por poco, pero se perdió. Y entonces se hizo el referéndum eso. Yo estuve dudando hasta el final a ver si votaba sí o si votaba no. Porque tenía razones fuertes por ambos lados. Para el sí, la principal que yo tenía era todo lo que Evo ha seguido haciendo por el mar. No dejarlo a medio camino y asegurarse, pensar. Claro que sí, el sucesor es mi querido David. Y hay una gran continuidad, ¿no? Pero no hago ninguna propaganda. Sí, y además, después tú, Evo, puedes estar otra vez después del David. No, pero, en cambio, la razón fundamental que yo tenía para el no... Ah, bueno, al final no pude votar porque no hubo nadie que me recogiera para ir a mi sitio de votación, que es Jesús de Machaca. Y entonces me liberé de tener que tomar la decisión final. Me pasó lo que decía un mexicano. No, es decir, ni sí ni no, sino antes bien todo lo contrario. Hay mucha gente que ha alabado la sinceridad del Padre Albó. Pero yo quiero recordarles que dice, lo perdimos. Y el Padre Albó es un hombre militante del partido de gobierno. Yo tengo la impresión que don Javier Albó lo que ha hecho ha sido tirar una línea. Esta la perdimos. No vale la pena forzar la constitución política del Estado. No vale la pena hacerle daño a la constitución política del Estado porque si perdió, siquiera la posibilidad de ir forzándola, la va a perder más. ¿Sabe qué vamos a hacer? Lo vamos a poner a David. Al buen David lo vamos a poner. Y fíjense ustedes, el argumento absurdo que se usa, el argumento absurdo que se usa es el de Evo Morales lo hizo bien en el mar. No se preocupe, Padre Albó, don Javier. Resulta que don Evo Morales va a tener la respuesta de la Haya antes de irse. Probablemente por eso ha iniciado la cuestión del Silala para insistir en que alguien del movimiento socialismo debe ser. Pero Javier Albó le dice, además después de esto, podés volver vos. Es decir, aquí yo interpreto, y lo tenía que decir, una bajada de línea muy grande. Porque lo está diciendo públicamente, no se lo está diciendo a él. Lo está diciendo públicamente y está bajando línea. Señores, si no es Evo, es David. Con David podemos, podemos ganar. Así como lo perdimos, está diciendo, podemos ganar. Porque si ustedes se fijan, está hablando de la continuidad con David. Entonces, me parece a mí que debiéramos ser un poquito más, más asertivos en el análisis y no considerarlo. Esto es una anécdota, no sé cuánto. Yo creo que no es una anécdota. Y por haber sido dicho donde ha sido dicho, creo que don Javier Albó volvió a salir con la suya y volvió a tirar línea. Es un hombre muy inteligente, muy político y fundamentalmente muy del movimiento al socialismo. No nos olvidemos de eso. Tiene todo el derecho del mundo de plantear Evo Morales el otro. Lo que yo pienso es que los que creemos que debe respetarse la democracia, la constitución, etcétera, etcétera, debemos plantear claramente de que si tiene que ser Choquehuanca, que lo sea. Pero no perdamos de vista de que aquí se bajó línea porque eso es lo que ha ocurrido. ¿Corte? Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!